Ey Siempre van a hablar, siempre van a hablar Sin imaginar, sin imaginar Ey Dime yo Pa' todos los que hagan pendiente de mi T-O-N-I-K Brrrr Siempre van a hablar, sin imaginar Todo lo que he pasado, todo lo que he vivido Cuanto me he jodido, mucha gente me ha jodido Mil amigos traicionados, mujeres me han fallado Personas que sin verme mierda me han tirado Que se he visto caro, que se he visto mal Me lo dijo mi papá Haz lo que tú quieras, que la gente hablará Enfócate en lo tuyo sin mirar a lo demás Pues hay gente mala que te tira de la mala Y de la nada que te salas, pues te juzgan, te señalan Te critican a la mala, hagas lo que hagas Hablas como cagan y te buscan y se rayan Te critican de la nada, pues envidia ya más sana Los amigos ya no llaman, a la que ama no te ama Ya todos te difaman y ya nadie te reclama Respeta al de arriba, hay cuidado Ey mamá Ellas tienen que respetarnos a la mala Tenemos un nombre para cada bala Y en una de ellas tu nombre puede estar Muérdete una mano si es que tienes rapida Ellas tienen que respetarnos a la mala Tenemos un nombre para cada bala Y en una de ellas tu nombre puede estar Muérdete una mano si es que tienes rapida Guárdate una mano o acuéstate temprano Que aquí estamos los que estamos Y aquí todos metemos mano Tú no estás a mi nivel No es el lápiz, tampoco el papel Dale, tírame pa' que sientas el poder como ser Aquí somos de Marvel y tú de Mater Pregúntale a tu mujer cuál era el nombre del hotel La calle es nuestra, no es de boca, esto se demuestra Si el tuyo no me tire por el miedo, mi respuesta Cabrón, estás rimando con el locotrón Siempre andamos flow con Marley, a la la long A veces ando cabezón Pero no por la cabeza Ellos tienen que respetarnos a la mala Tenemos un nombre para cada bala Tengo una de ellas, tu nombre puede estar Guárdate una mano si es que tienes rabia Ellos tienen que respetarnos a la mala Tenemos un nombre para cada bala Tengo una de ellas, tu nombre puede estar Guárdate una mano si es que tienes rabia Pa' todos los que andan pendiente de mí T-O-N-I-K Dice la Buntela Gabriel en el beat Versatilidad Uuuhu Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Gracias por ver el video.